Sí, enseguida le pasó con el sector correspondiente. El señor lo trajo con mi supervisor, es Pérez. Durísimo, ¿no? No, no, estos combativos me sacan. Yo para llegar a casa y poner una de tiras. Agente de ston te puede gustar. ¿Está en Netflix? Sí. Sí, Diego, un momento, por favor. Te tiro otra. Bronca. La serie, ¿eh? Persecución. Venganza. Quilomba. No, ¿cómo le voy a decir quilomba a usted? No, no, no. Por favor. Señor, le dije que no era este sector. No, 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 no. Disculpe, disculpe. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Apagó, ¿verdad? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!